Vendo mi celular Android en 200 mil. Hola, ¿sigue disponible el celular? Sí, aún sigue disponible. ¿Le interesa? ¡Ese celular vale 150 lucas! ¡Nuevo! ¡Cómpralo nuevo, entonces! ¿Para qué es si ya tengo celular? Ok. Yo tengo el mismo celular. Suerte en la venta, hermano. Vale, hermano. Gracias. ¡Te doy una gamba al toque! No, gracias. ¡Está bacán el celu! ¡Tiene buena cámara! Sí, ¿le interesa comprarlo? No, no tengo plata. Ah, ok. ¿Este es mejor que el Xiaomi 4X Pro? No sé. ¿Cuál preferís? ¿Un Xiaomi o un Huawei? No sé de celulares. ¿Sigue disponible? Sí. ¡Ve a tu cagada de celular! Si no va a comprar, no moleste. ¡App! ¡App! Gracias. Tení pura cara de pajarón en tu foto de perfil. ¿Me puedes enviar el celular hoy día? ¿Cómo? Es que ya te transferí la plata y te va a parecerte disponible el lunes. Ah, muy lo mando. ¿Sigue disponible? No, se acaba de vender. Pero yo se lo iba a comprar. Pero si nunca me confirmó. Lo voy a tener que reportar. ¿Facebook? Don Facebook, vendí un celular por Marketplace y me estafaron. ¿Ya intentó hablar con el comprador? Sí, pero me bloqueó. Ah, ya veo. Bueno, intenté hablar con el comprador para llegar a un acuerdo conveniente. Para ambas partes. Le digo que no puedo porque el comprador me bloqueó. Ah, Facebook, ¿che da? ¡No! Gracias.